Salmo número 105 Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle Salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti te daré la tierra de Canaam, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de Helios castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de Helios, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de Helios para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en Helios las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre Helios. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los asió de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Salmo número 106 Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva, y le fue mal a Moisés por causa de Helios. Porque quisieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de Helios los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas Helios se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con Helios, y se arrepentía conforme a la mochedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de Helios misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, Amén, Aleluya. Libro de Salmos, Salmo número 107. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos, a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, y alegrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo 21 Alegrarás el Rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y vístele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, llenáztelo de alegría con tu rostro. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres. Porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, cuando aparejares en tus cuerdas las aetas contra sus rostros. En sálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Libro de Salmos Salmo número 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazar me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Ahora daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacoba, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Libro de Salmos Salmo número 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Libro de Salmos Salmo número 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Sela. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Sela. Libro de Salmos Salmo número 25 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios a Israel, de todas sus angustias.